En sesión del Pleno, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó iniciar un mecanismo para identificar a las instituciones educativas públicas estatales beneficiadas con las multas aplicadas a partidos políticos. Su consejera, presidenta Paloma Blanco López, señaló que se verán favorecidos con lo que marca el régimen sancionador electoral, de acuerdo a lo que señala el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado. En entrevista, la consejera presidenta del CEPAC tocó el tema del presupuesto para este organismo en el 2023, al comentar que se buscará que haya una ampliación presupuestal ante un eventual plebiscito o referéndum en el próximo año. En caso de que se llegara a presentar una solicitud de referéndum o de plebiscito por parte de la ciudadanía, entonces estaríamos buscando el diálogo con las autoridades competentes para solicitar una ampliación presupuestal o en su caso el recurso para llevar a cabo esa solicitud, para atender esa solicitud. Al hablar sobre el tema de la reforma electoral y el controvertido Plan B, la presidenta del CEPAC dijo confiar en que finalmente no se vean afectados los órganos electorales locales y que con ello se fortalezca la democracia, pero sobre todo que no inciden las partidas presupuestales que por ley se les asignan. Por una parte sí celebramos que los OPLES permanezcan, podemos observar que la mayor afectación ha sido sobre todo en la estructura y en el presupuesto del INE, en el caso de CEPAC también se habla de algunas afectaciones a la estructura, pero en realidad en el caso de San Luis Potosí, pues esta estructura también ya está establecida en la ley electoral, en la ley del Estado, entonces en ese sentido a menos de que hubiera cambios en la ley electoral podría haber una afectación, pero la verdad es que eso yo no tengo la certeza, porque eso ya vendrá del análisis que hagan el legislativo respecto de cómo impacta en la ley electoral. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7